Amor Mamita Que nos entierren juntos en la misma tumba Porque por ahí se rumora que nos van a matar Y si Dios lo permite en el cielo y en la tierra Y allá en el infinito nos tendremos que adorar Que nos entierren juntos en la misma tumba Y de ser posible en el mismo cajón Que estemos frente a frente Para darnos besos Y que eternamente ya después de muertos Gozar nuestro amor Muy buenas tardes Pasión Buenas tardes Corrientes, Chaco, Formosa, Santiago del Estero Buenas tardes Tostado, Santa Fe Tantos recuerdos Grupo Miramar para todos ustedes Amor Papacilla Abrazo a todo Paraguay La pared de Asunción Muy prontito junto a ustedes Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú dijiste es tenerme Una lágrima rodó Por mi triste mejilla Fiel recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Te por vida llevaré Por tu culpa traicionera Bella y falsa mujer Muchas gracias a todos Mamita Ay, genial Amor Muchas gracias